Tu calificación promedio es de 6 y eso te clasifica en el rango de parásito ¡Pero tus calificaciones son peores que las mías! ¿Eh? ¡Y eres una persona débil! ¿Ah? ¡Y no eres muy hábito! ¡A callazo, pilote! Entiéndelo, pequeña mosca Yo... Tengo talento para acabar con los tipos fuertes Aunque supongo que tú, siendo un perdedor, no lo entiendes ¿Quién eres? Mucho gusto, es un placer Soy el mejor amigo de Kenichi Haru o Nijima a tus órdenes, princesa ¿Eres amigo de Kenichi? Déjame corregirte, es un mejor amigo Y las amigas de mi amigo también son mis amigas ¡Extra, extra! Tenga la nota completa La crónica detallada de cómo el cobarde Kenichi Shirazama derrotó a Tsukuba El maleante del club del KT ¡No lean! ¡No lean! ¡Eso no es lo importante! ¿Quisiera saber más de ti? Por ejemplo, ¿cuáles son tus medidas? ¿Tienes novio, preciosa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Deténganse! ¡Ay, por fin llegaste! ¡Rápido, salva a tu mejor amigo! ¡Hermano! ¡Hola, mi mejor amigo! ¿De qué se trata esto? ¿Cómo puedo callarme los logros de mi mejor amigo? ¡No seas modesto! ¡No soy tu mejor amigo! ¿Eh? Oye, gran peleador ¿Te he estado buscando? ¿Aquí es donde te escondes? ¡Ay, ma! ¡Eres un mentiroso! ¿Has dicho cosas falsas de mí a toda la escuela? ¡Claro! ¡Desde luego! ¡Por supuesto, amigo! Sé que has estado entrenando en secreto en algún dojo ¿Cómo te enteraste? Ah, no subestimes mi red de información Yo le dije, lo siento mucho ¡Aaah! ¿Te gustó dos sopas instantáneas? Sí, él está entrenando muy duro ¿Ah, sí? ¡Qué mal! ¡No es posible! ¡Idiotas! ¿No les dije que Shirahama era mi mejor amigo? ¿No saben que es un maestro de las artes marciales? ¿Sabe karate, kickboxing y hasta sudoku? Creo que él es el que le enseñó a Bruce Lee y a Jackie Chan Seguramente ese es el diablo mentiroso que se disfraza de alienígena ¡Aaah! ¡Esto salió de llena! ¡Nijima! ¿Eh? Dime por qué estás diciendo toda esa información falsa Discúlpame, pero vende más que la verdadera Kenichi Como tu mejor amigo, déjame darte un consejito Sí, Nijima Si tus gastos de hospitalización rebasan los 100 mil Te prestaré acómodas mensualidades ¡Aaah! Hola, casi hermano Kenichi ¿Eh? He estado buscando, amigazo ¡Viva la Rionia! Está fría ¡Ay, Nijima! ¿Qué hacías ahí? ¡Ay, Santelena! Te pido, por favor, que le denme una golpiza Pero que sea muy buena ¡Ay, mamá! Gracias por este botoncito de amor que le diste al mundo ¡Ay, soy tan inteligente! ¿Y si acaso no acaban con Kenichi? ¡Lo haré yo! ¡Aaah! 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 Recuerda que tengo información sobre Ukita el que derriba y Takeda el boxeador ¿En verdad vas a decírmela? ¡Por favor, gran sabio Nijima! ¡Por favor, gran sabio Nijima! ¡Lame mi zapato! ¡Aaah! 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 Oye, dime, Nijima, ¿quiénes son todas estas personas? ¿Tú qué crees? Son nuestros hombres, tontín ¿Hombres? ¡Hombres peleadores! ¿Qué parte no entendiste? ¿Ahora qué cosa estás tramando, Nijima? Pues... ¡Este té es muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ay, es Nijima el alienígena! ¡No lo quiero ver aquí! ¡Que se vaya! ¿Cómo entraste? ¿A qué hora llegaste? Estaba parado ahí desde hace un rato ¿No lo habías notado? ¡Ay! ¡Ah! Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo Pero soy el mejor amigo de Kenichi ¡Vayan a la derecha! ¡Ay! ¡No me asustes así, alienígena! ¡Kenichi! Shirahama, el número uno ¿Qué estará tramando ese alienígena loco de Nijima? ¡Extra! La última noticia de Kenichi ¡Oye, Nijima! ¡Detengan al alienígena! ¡Es muy veloz para escaparse! Además de que yo esparcí el rumor de que tú derrotaste a Tsuji Está tan enojado que podría matar a un león ¿Por qué hiciste eso? ¡Eres un malvado demonio de la información! ¡Sigue alabando al rey! ¡Ay, Nijima alienígena! ¿Qué es esto de la Federación Shinpaku? ¡Explícame, por favor! ¿No lo ves? ¡Ay, si es tan fácil! Tomas parte de los nombres Shirahama y Nijima Y así tenemos Shinpaku, ¿entiendes? ¡No es cierto, mentiroso! ¡Así no se forma el nombre! Si insistes en seguir caminando por aquí Tendrás que pasar sobre mi cadáver ¡Ay, qué obediente! ¿A qué idiota se le ocurrió poner un muro justo aquí? ¡Hola! ¡Soy el buen Apachay! No es por aquí, es por allá ¡Alabío, alabao, mi amigo Kenichi! Nunca dudé que tú ganarías Eres el mejor ¿Recuerdas que te lo dije, mi casi hermano? Y mira, el amigo que tengo yo ¿Qué pasaría si Kenichi y Yuka fueran novios? Neo se quedaría sola Y ahí es cuando yo apareceré Para convencerla, voy a utilizar... ¡El poder del amor! ¡Es un monstruo! ¡Otro monstruo! ¡Nijima! ¡Quiero saber qué significa eso! No sé, ¿es una banderita? ¡No es lo que pregunté! ¿Acaso sufres por amor, mi niñita? ¡Eres el alienígena! No seas grosera conmigo Si unimos Mi brillante cerebro Con tu fuerza bruta Podemos crear el grupo más poderoso de esta ciudad ¡Ajá! ¡Despierta! ¡Despierta de ese estúpido sueño! ¿Ah? ¿Qué te parece si Te llevo el domingo al dojo Donde Kenichi está entrenando? Pero si nosotros llegamos sin alguna razón aparente ¿No crees que Kenichi se molestaría? Te aseguro que no le daremos la oportunidad de que hable ¿La oportunidad? Asegúrate de ponerte hermosa y muy rikikukis para el domingo ¡Sí, claro! Nuestro comandante supremo es impresionante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que lo es! Todo lo que sabes se lo enseñé yo ¡Nijima! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Oh, Kenichi! ¡Estos monstruos me quieren comer, hermano! ¿De qué estás hablando? ¡Miren, monstruos! Creo que él tiene un mejor sabor ¿Estás seguro? ¿De qué quieres saberlo? ¡Contesta! ¡La respuesta! ¡Es esta! ¡En verdad no lo sé! ¡Lo siento tanto! Lo siento, pero parece que mi muy mal amigo está demasiado asustado Tal vez puedan irse todos ¡Hicieron lo que tú les pediste! No me digas que estos monstruos están a tu servicio, hermano Kenichi No están a mi servicio, son mis maestros ¡Eres formidable, Kenichi! ¿Pero qué trapos son esos? ¿Tú tienes algo más sexy, más rikikukis para hechizar a un hombre? Algo como... ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo no tengo esa clase de ropa! Si logramos que esos monstruos estén a tu servicio O más bien al servicio del gran Nijima ¡Olvídate de controlar esta ciudad! ¡Tienes capaz de controlar todo Japón! ¡Deja un mundo en suero! ¡Oye! ¿Me estás escuchando? Con ese tipo de monstruos ¡Dominaremos el mundo! ¡Ya despierta, reacciona! ¡Shinpaku conquistará el planeta! ¡Nijima, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Oye, jefe, en realidad no soy tan cercano a Kenichi después de todo Solamente uso su nombre, soy un inocente angelito ¡Se nota que eres uno de los puños de Ragnarok! ¿Qué maldad tramas esta vez, Nijima? ¿Qué descortés de tu parte sugerir eso? ¡Soy así porque te conozco! Oye, me das mucha envidia, Kenichito Tienes a tu linda compañera y a Miu una flor en cada mano ¡No te lo voy a decir, estúpido! ¡Hasta la vista, baby! No contabas con la habilidad de Haru o Nijima Esta inmunda cloaca de Ryo es como un hogar para mí ¿Y Miu es una de esas valiosas personas? No entiendo lo que estás tratando de insinuar ¿De qué hablas? Mira ya Tu valiosa amiga está muy entretenida ¿Eh? ¿El sirviente Nijima? Bello durmiente, ¿ya despertaste? ¿Arriesgó su vida y saltó al agua para salvar a un simple sirviente? ¿Acaso lo dudas? Perdón, señor ¿Y él? ¡Lo hice a pedazos con mis propias manos! Oye, Kenichi ¿Cuál disfrutas más? ¿Este lugar? ¿O el club de jardinería? Oye, ¿a ti qué te importa? ¡Continuaré con mi gran entrenamiento! ¡Oh, cierto! ¡El entrenamiento! ¿Lo que significa? ¡Sólo quiero que cierres la boca! Hola, Kenichi ¿Cuál es el asunto urgente? No los llamé para ningún asunto urgente Yo los convoqué Ustedes son los tres grandes comandantes de la Federación Shibaku Luego está el sorprendente genio sobrehumano Haruo Nijima Y sus poderosos soldados ¡Este lugar se proclama! ¡La Federación Shibaku! Presidente, ¿está usted bien? Así que tú no nos llamaste ¿Y tú también quieres entrenar? Bueno, no lo había pensado Es vergonzoso que un estudiante de preparatoria no sepa usar el kusarigama, ¿no? ¡Ya me voy! ¡Dejé la leche en la lumbre! ¿Por qué están detrás de mí? ¡Lotli! ¡Acabo de encontrar una con carachota! ¡Esa es la voz de una chica! ¡Lotli! ¡Tenemos un grave problema! ¡Es un pervertido! Ser veloz para correr es mejor que las artes marciales Por aquello de más vale aquí corrió que... ¡Qué voy a hacer! Te digo que no tendrás ninguna oportunidad con Mew estando él ¡Ay, ay, ay, ay! Este es el trato Si te unes a la Federación Shibaku Te ayudaré a que ese chico desaparezca de la vida de Mew Yo te puedo dirigir ¿Pero cómo? ¡Asesinando a ese gran personaje, tontín! ¿Por qué está siguiéndome esta bruja? ¿Intentas... ...escargar? ¡Aaaaaaah! ¡Este es el giro rápido de 90 grados de Nijima! ¿No ves? ¿Proteges a tus seres queridos, entonces? ¿Por qué no acabas con él? ¡Cállate, no, coño! Como soy meticuloso en ciertos asuntos Quisiera postularme para ser presidente Ah, y disculpen si tomo mi almuerzo mientras platico con ustedes ¿Qué es lo que está comiendo? Ay, entonces es tan perfecto como su apariencia No hay algo aquí que no encaja ¡Nadie es tan perfecto! Las personas siempre esconden algo Amenázalo, tortúralo y hazlo hablar ¡Oye! Está bien, hazle manita de puerco y verás que bien canta ¿Por qué hay un manantial de aguas termales en un dollo? ¿Ah? ¿Mmm? Ay, mamá, mamá, mamacita, ayúdame Ay, no, ¿qué es esto? ¡No permitiré que ella me mate! Loki quiere discutir algo conmigo Me citó y quiere que vaya solo a esa cita Cuando Loki llegue, quiero que tus maestros acaben con él como si fuera una rata ¡Ellos nunca harían eso! Muy bien Entonces tú irás conmigo ¡Esa es la actitud! La próxima vez iremos con mi super plan secreto de seducción ¿Mmm? La próxima vez usarás ropa coqueta, sexy y guiquiquis ¿Ah, sí? Con eso lograré dominar a Kenichi ¡Yo no tengo esa clase de ropa! Tonto, si no te hubieras entrometido, todo se hubiera terminado Ahora tú tienes la culpa, se acaban unidos ¡Ay, ya cállate, demonio! Además, tengo ya otro compromiso ¿Otro compromiso? Olvídalo ¡Tiene algo en los ojitos! Tiene mucha maldad ¿Qué pasa? ¡No he hecho nada sospechoso! ¡Soy inocente! ¡Mihichi! ¡Diles que me suelte! ¡Este tipo tiene más vidas que un gato! Es desafortunado, Nishima Realmente quería escuchar más de tu melodía Pero el tiempo se ha terminado Puedo oírlo en tu angustiosa huida ¿De cuál fumaste? Siempre he creído que eres un líder al que las personas siguen ¡Este es tu destino! Supongo que no puedo pelear contra el destino Asegúrate de estar presente en la reunión de mañana Y eso fue lo que sucedió Antes de darme cuenta, ya había aceptado venir aquí ¡Eso mismo me pasó a mí! Le lavaron el cerebro ¿Qué fue eso? Atrapé al sospechoso ¡Puedo ver mi fórmula para la victoria! En este momento, esa asquerosa cloaca de río es un oasis ¡Él escape por el tiro de mi clima! ¡Chachachó! ¿Qué? ¡Mamá, ayúdame! No seas estúpido Si no quieres que estén unidos ¿Por qué no te deshaces del tal Tanimoto? Tal vez sea un gran atleta Pero tiene poca fuerza para pelear ¡Ay, ya! ¡Cállate! Ay, ni hablar del peluquín Lo intenté Iré con cantidad En lugar de calidad Mi estilo es llevar a cinco conmigo Cuando me dicen que vaya solo Si me tocan, se las verán con mi comandante ¿A qué se debe esa actitud, pervertido? Loki, por favor Matemos a esta cucarachota ¿Qué? ¿Estás seguro? Todos se refieren a ellos como la pareja perfecta ¿Por qué no lo acabas y lo pones de cabeza frente a la escuela para humillarlo? ¡Cállate! Ahora soy amigo de Tanimoto y me voy a enfurecer si continúas diciendo esas cosas ¡Ja, ja, ja! Ja, míralo llorando como viuda de velorio ¡Nichi es mi hermano! ¡Y vamos siempre de la mano! ¡Hola! ¿Otra vez tú, Nijima? Dime qué quieres a esta hora Un favorcito ¿Podrías decirle a estas personas que me dejen ir? Shigure y Apachai no sé por qué Siempre hacen lo mismo sabiendo que es un conocido ¡Pero Nijima es un genio! ¿Cómo no ser capaz de reclutar más gente con esto? ¿Qué opinan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tengo un mensaje Y no hace ni un minuto que construí la página ¿Soy bueno en esto o no? Debo hacer algo para detenerla ¡Nijima! ¿Por qué me asustas? ¡Ja, ja, ja, ja! Provocar infartos es mi especialidad, doctor Aun cuando tres de ustedes acaben con cincuenta hombres El cuarto puño no podrá con mis nenes Si quieres un respaldo Te diré cómo hacerlo ¡Ay, nanita! Este lugar casi nos pertenece Así que mejor lárgate ¡Rápido, hagan un círculo, mis valientes! ¿Castigo? Sí Te metemos discretamente en una caja Y la ponemos en un barco Puedes disfrutar de un lindo, largo viaje por mar Si no eres muy cuidadoso Te cortarán la cabeza los piratas ¡No es en grave peligro! Sereno, moreno Es el momento perfecto Si dejas las cosas como están Mew no tendrá su escena de besos ¡Oh! Yo creo en la amistad entre el presidente y el comandante Shirahama Usted nos dijo una vez Que cuando Shirahama era constantemente molestado Usted estaba ahí para protegerlo, señor presidente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No estoy seguro de haber dicho una cosa así No suena algo que yo diría Ni Jima es un mentiroso Ahora que ya zarpó este enorme barco No puedo hacer otra cosa que disfrutar Hay mucha comida y bebida en este compartimiento de carga Y hasta ropa marciana A disfrutar mi vida de marinero hasta que lleguemos a nuestro destino Hola, mis peludos amigos Gracias por ayudarme a salir de esa caja Aquí tienen su recompensa Y lo disfruten Prueben el bastón de la muerte Jamás había visto esa técnica ¿Qué? ¡Está escapando! Tengo una gran debilidad con la palabra amigo Señor Shirahama Es nuestro comandante Abuelita, soy tu nieto ¡Kanimoto! ¡Federación Shimpaku! Si vuelves a molestarme, te mataré Señor presidente, ¿se encuentra bien? No soy de los que sucumben después de un resbalón No hay ningún error en mi hermoso plan Y ahora, veamos que hay en esta caja ¡Yujú! Acabo de ver el tipo de juguetes que me gustan ¡Un extraterrestre! ¡Ya les va a gustar! Parásitos, ¿cómo se pudieron atrever a hacer enojar al cuarto puño de Ragnarok? ¡Cállate ojos de insecto! ¿Cómo te atreves a subestimar al presidente de la federación Shimpaku y líder que nos ensucia las manos, Nijima? Y en cada batalla es fuerte, me vuelvo Sí, y como genio que soy, tomo los más fuertes y los uso eficientemente Adelante, compañero Te golpearé Siento como si mi cabeza fuera a explotar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Tengo el que alguna vez fue conocido como el sexto puño de Ragnarok, Hermit ¡Desgraciado, Hermit! Así como lo oyes, mi regordete amigo Hermit se ha vuelto uno de los cuatro comandantes de la federación Shimpaku Golpeó al jefe Lo derribó Escuchen bien, uno de los tres comandantes Es que ese líder de las tropas de la federación Shimpaku entrena con maestros de... Karate, Jujitsu, Muay Thai, Kung Fu Chino, escupitajos, pellizcos, mordidas ¿Qué te pasa? ¿Estás exhausto? No lo puedo evitar Hasta donde recuerdo, siempre me siento mal cuando estoy cerca de cualquier iglesia o templo ¿Acaso eres el demonio? Neguima, ¿y dónde están Shirator y los demás subordinados? No te preocupes por ser de diferente rango, hay un evento para lacayos Ahora que hicieron estos, serán exterminados Bailemos tanto No escuchen los aullidos de un perro Pronto bailaremos sobre el verdadero también Les traje unos deliciosos tamales Y también traje la bebida que tanto les gusta Al no ser conocida, busqué por todas partes ¡Ay, gracias! ¡Eso fue muy gentil! Me impresiona que sepas cuál es mi bebida favorita ¡Ay, pero si eso es bien sabido! ¿Por qué estaba abierta la tapa? ¡No! ¡Tómatela toda! ¡No! ¡Me forzó a beberla! ¡No! ¡Me dio a correr que te alcanza! ¡Otro espía! ¡Me importa lo que me pase! ¡Miu, salva a mi hermano! ¡Muy bien, Honoka! ¡Tu muerte no será en vano! ¡Cállate, demonio! ¡Ay, gracias mil! ¡Todos vinieron a verme! ¡Fue fácil entender el mapa que les dibujé mis apuestos viriles y hermosos comandantes! Este plan es para hacerles creer que Hermit ya es parte de la Federación Shinpaku Muy buen truco, insecto ¡Lakayos! ¡Su presidente trajo algunas cosas en persona! ¿Ya se divierten? ¿Ah? No sé qué habría hecho si no hubieran venido, pero ustedes llegaron en el momento opusto ¡Ay, esto funcionó a la perfección! ¡Nichima! ¡Mentiroso! ¡Un momento! ¡Vuelve! ¡Ahora verás, piernas flacas! ¡Qué nicho! ¡Alcánzame, alcánzame! ¡Es muy veloz! Pensé que era una cita con una chica, pero una chica de dudosa procedencia Si existiera en una competencia olímpica para huir, yo ganaría la medalla de oro La Federación Shinpaku es capaz de detener hasta el llanto de un niño ¿Por qué no te callas? Escuché que la hermosa Kisara tal vez vendría, así que por eso estoy aquí Pero, ¿cómo planeas atraerla, mi querido presidente? ¿Tú qué crees? Algo de aquí podría ayudar a esa discusión ¿Qué opinas de esas fotografías? Son excelentes, ¿no? ¿Cuáles son tus demandas, extraterrestre? Tengo información, Kenichi Tengo la información más reciente de Ragnarok Noticias sobre uno de los ocho puños No me importa ¿Ya lo entendiste, extraterrestre malvado? Ah, pero... ¿Cómo es posible que...? Ay, no es nada feo, el condenado Solo vine a pedirles un favor ¿Un favor? Si no quieres que esas fotos se difundan, Kisara ¡Debes unirte a nuestro ejército! ¿Acaso me estás chantajeando? No saldrás vivo de aquí Oye, ¿te estás excediendo? ¿Qué clase de fotos son? ¡Muéstralas! Se me resbaló la mano ¿Qué hiciste? No te preocupes, con un poco de saliva estarás como nuevo Tú... ¡Cállate! ¡Ay! Y luego tenemos a... ¡Cállate, alienígena! ¡Yo nunca podría confiar en tu información falsa! ¿Soy yo? ¿O estás tratando de decir que mi información no es de primer nivel? Así es, incluso esta información también es falsa Lo único que me dice es que este es un enemigo que nadie sabe cómo vencer ¡Federación Shinpaku! ¡Es hora de acabar con él! ¡Vete de aquí, demonios! ¡Escúchame bien! Te traeré información tan increíble sobre Siegfried que te sorprenderás ¡Te dije que no necesito ninguna información! ¡Hasta la vista, baby! El plan de usar la llave de tu casillero y tomar prestado tu disfraz funcionó perfectamente Como yo lo veo, no te queda más camino que unirte ¡Ay! ¿Recuerdas que dije que te mataría? Pues vas a morir Creo que es tu destino estar en este bando, Hermit No estoy de acuerdo con lo que dices ¡Adiós! Denme mi ropa y la llave de mi casillero ¡Shinpaku! ¡Shinpaku! ¡Tú! ¡Abre las piernas al ancho de tus hombros! ¡No les enseñes esas tonterías! Creo que será mucho mejor si va a Catamán ¡A mí no es tanta queda, Yukita! Aunque dudo que puedas ponerme un dedo encima Empieza cuando quieras tu ataque Y ahora la estrategia triple H El cobarde huyó ¿Cómo que? Interesante ¿Por qué no entiendes, Nijima? Te dije que si me volvías a molestar, te iba a matar Por favor, no te pongas así Pensé que sería buena idea fortalecer nuestros lazos antes de enfrentar a Ragnarok Habrá juegos como el bingo ¡Estúpido! Mientras tenga los originales, puedo imprimir tantas como quiera Si estás dispuesta a jurar lealtad a la Federación Shinpaku Esos originales estarán bajo llave toda la eternidad Eres inmiserable Aún si me mataras ahora mismo, tengo todo respaldado en este disco ¡Pero sí, frío! ¿Por qué no te dices eso? ¡Dámelo! 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 ¡Regresemos triunfantes! ¡Vamos al cuartel general! ¡No me pides, Nijima! Yo, Haruo Nijima, soy capaz de evaluar con claridad la fuerza de estos maleantes Gracias a mis poderes alienígenas ¡Técnica de escape estilo express de Nijima! ¡Te tengo! ¡Ven acá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Ese hombre quiere abusar de mis encantos! Ten cuidado, amigo Kenichi Tratará de aprovecharse de ti otra vez ¿Cómo que tratará de aprovecharse de mí? Sí, lo sabía ¡Nijima! ¡Eres un demonio! ¡Puedes continuar elogiándome! ¡Presidente! ¡Estamos rodeados! ¡No son machos! ¡Son muchos! Pequeña cucaracha ¡Espera! ¡No te me acerques! Bien, acércate más No es buen estilo, pero es buena estrategia Pero lo aplicaste con el oponente equivocado ¡No, por favor! ¡Ahora te vas! Este es el hoyo número dos Que he excavado desde que era niño Ya va a comenzar Sí, la pelea entre los dos líderes Pero tú eres nuestro líder ¡Ajá! ¡Yo soy el presidente! Pero, ¡qué despiadado! La primera regla de la estética del mal Es no revelar la identidad secreta ¿De qué hablas? No sé por qué lo dices Para ti está bien revelar tu identidad En el artículo 10 se hace una excepción En el caso del demonio ¡Muere! ¡Debo salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Berserker perdió! Fue derrotado por el poder de Hermit El segundo comandante de la Federación Shinpaku ¡No soy comandante de ninguna federación! ¡No! ¡Rosiste, Terichi! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy tan impresionado por eso, Gran Señor Nijima ¡Sinpaku! ¡Eso fue una coincidencia!